de la ciudad de Bogotá. Ganadores, Dorado Noche, su número está aquí, 5, 2, 6, 4, 5, 2, 6, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz noche.